Reflejos en el aire lleva y su inocencia por bandera susurrando a las nubes. Que llueva, que llueva buscando la piedra perfecta para montar reinos de arena imaginando un ruido y yo saltando por las aferas. Que no, que caiga un chaparón que rompa los cristales de la estación y yo aquí jugando sin control saltando los charcos de mi imaginación. Que no, que caiga un chaparón que rompa los cristales de la estación y yo aquí jugando sin control saltando los charcos de mi imaginación. Que no, que caiga un chaparón que rompa los cristales de la estación y yo aquí jugando sin control saltando los cristales de la estación y yo aquí jugando sin control saltando los cristales de la estación. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!